Compañero Elena, ¿me escuchan? Compañeros, Elena. Sí, compañero, el doctor, el director ha tenido un pequeño problema con el tema de su computadora. Podríamos comenzar con el otro punto, ¿no? Permíteme un minuto. Gracias. 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 Buenas noches, compañeros. Gracias. 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 queridísima doctora María del Guzmán Coveñas que nos visita o en este caso es una visita virtual que está haciendo la ciudad de La Paz a la Universidad Pública de Alto, nuestra doctora María del Pilar Guzmán, ¿no? ¡Doctora! No se escucha ¿Qué tal? Buenas noches Ahora sí Muchas gracias por la invitación a vuestra universidad agradecerle la presentación al licenciado Mamani y también al doctor Julio César Torres Tobárez, así como al doctor José Luis Arena Choquehuanca por esta invitación ¿Te puedo ya empezar con mi exposición? Sí, doctora Sí, doctora hemos tenido tal vez hemos poquito hemos tenido algunas referencias de repente, ¿no? de la comunicación pero de todos modos, doctora ahora de repente las pantallas son suyas comencemos, doctora Muchas gracias Buenas noches a todos ustedes el tema que voy a tratar el día de hoy es el derecho informático y la aplicación en Perú Antes que nada quiero agradecerle a Dios y a mi familia por permitirme estar hoy día presente así como a las autoridades de la Universidad Pública del Alto de Bolivia recaída en la persona del doctor José Luis Arena Choquehuanca por la organización así como a su comité organizador a la Universidad César Vallejo agradecerle porque si no fuera docente de la Universidad César Vallejo no tendría a quien representar como catedrata los docentes nos debemos a nuestra casa de estudios y donde vayamos vamos llevando el nombre de la Universidad sea con su conocimiento o sin su conocimiento la difusión del conocimiento es un es un patrimonio público y que mientras más se comparta más beneficiados estamos todos así mismo agradecerle al doctor Julio César Torres Továrez por compartir esta noche en este panel esta conferencia internacional y a mis alumnos de la Universidad César Vallejo paso entonces con este pensamiento quiero partir esta noche para este pensamiento nos dice lo siguiente la incorporación de la tecnología a la justicia parte de una premisa entonces aquí nos estamos haciendo un razonamiento lógico hay que concebir a las cortes no como un lugar sino como un servicio actualmente el derecho informático ha permitido regular aquello que está fuera de lo tangible es decir lo intangible la información es por ello que deviene el tema el nombre de derecho informático porque nace en un principio para regular la información las tecnologías de información y comunicación y estos son los tópicos que el derecho informático regula a través de la legislación así como también a través del comercio informático para poder entender el origen del derecho informático como aparece vamos a hacer una pequeña línea del tiempo desde la aparición del hombre en nuestra sociedad estos cuadrados que vemos aquí son estratos o estadios de evolución social en la cual la presencia del hombre y su transformación logró que cada etapa histórica cambiara de nombre basado en dos puntos importantes o dos pilares uno la forma de comunicación el ser humano desde su aparición ha buscado la forma de comunicarse y por otro lado la tecnología que fue inventando poco a poco y que por ejemplo en la sociedad primitiva el hombre primitivo tenía el único medio de comunicación el arte rupestre arte que dejó en las cuevas que representó parte de su vida y la única tecnología empleada o descubierta la rueda la rueda esa forma que hoy nos acompaña y sin la cual no hubieran motores sin la cual no hubiera un disco duro que tiene la forma de una rueda luego cuando el hombre primitivo se vuelve sedentario pasa a a formar parte de una sociedad llamada la sociedad de artesanos esta sociedad de artesanos el hombre manufacturaba por sí mismo todos sus utensilios ropa calzado sus medios de comunicación se vuelven un poco más perfeccionados a través de correo tradicional a través de palomas a través de un correo de caballo aparece la escultura se dan también en algunas comunidades las señales de humo y la tecnología que el hombre desarrolla en esa sociedad de artesanos es la imprenta ¿qué son esas tecnologías? Tecnologías empleadas para la información y comunicación la siguiente etapa cuando aparece la industrialización las fábricas las maquinarias los motores teníamos a Pascal con su primera computadora la Pascalina la cual nace en una fábrica de textil y que luego es una de las pioneras de las primeras computadoras en el mundo y tenemos la máquina la industrialización esa sociedad del hombre artesano pasa a trabajar a las fábricas y transforma a esa sociedad mediante la producción ofreciendo servicios a otros la tecnología empleada fue la máquina y aparece con ello el telégrafo una sociedad después en la línea del tiempo 1950 aparece el teléfono y la sociedad es corta pero es muy importante porque la electrónica aparece aparece también los las primeras prototipos de computadoras electrónicas y sin esta sociedad no se hubiera dado paso a la sociedad de la información si no hubiera habido esta sociedad postindustrial no existiría la sociedad rodeada de computadoras en donde las computadoras y el internet son un gran descubrimiento y nos permiten a la vez desarrollar otros tipos de comunicación como por ejemplo el correo electrónico el módem el fax el virus luego pasamos a una siguiente sociedad llamada la sociedad del conocimiento donde el ser humano de la sociedad de la información a portas del siglo 21 crea una nueva sociedad la cual es llamada sociedad del conocimiento y bueno nosotros nos preguntábamos cuando llegaría esa sociedad del conocimiento a Perú cuando llegaría el mundo cuando sería necesaria la virtualidad cuando se utilizaría las videoconferencias la telefonía móvil y el mensaje de texto este cuadro tiene 20 años de antigüedad y lo elaboré cuando inicié mi carrera como docente universitaria en el año 2000 y con ello tú propuse en una línea del tiempo que aproximadamente por los años 2030 o un poco más existiría la virtualidad pero no se trata de jugar a ser gurú o adivinar sino que han habido futuristas propestistas como por ejemplo Alvin Toffler que señaló en su obra La tercera ola que se venía una era de revolución tecnológica esa era de revolución tecnológica se ha venido trabajando desde inicios del año 2000 por nuestra parte como docentes universitarios tuvimos la suerte de tener la cátedra en la universidad Inca Garcilaso de la B. y son 20 años que nos permitió investigar en esa área hoy día podemos decir que el motor de la virtualidad y la entrada a la sociedad del conocimiento se ha dado entre los factores más allá del uso de la tecnología la necesidad de contar con ellos sobre todo en esta época pandémica en esta época de aislamiento social donde ha habido una gran revolución del uso de tecnologías y del cual es necesario podemos decir entonces que ya nos encontramos en la sociedad del conocimiento pero qué diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento podría decir que la información y el conocimiento es lo mismo no la información es aquella que encontramos pero que no procesamos es una información que podría ser verdadera o podría ser falsa que podría ser útil o inútil es una información que se crea sin ningún objetivo más que informar pero el proceso de la sociedad del conocimiento la labor del usuario de internet de cada uno de nosotros se fue transformando con la aparición de las redes sociales en la obligatoriedad de crear tu propio conocimiento y es por eso que las redes sociales también fueron un pilar importante a la entrada de la virtualización hoy encontramos al usuario muy diferente al de la sociedad de la información donde solamente podía leer lo que otros publicaban hoy día estamos a través de las redes creando nuestro propio conocimiento exponiendo nuestros pensamientos nuestras ideas dejando información y por qué viene esa esa línea del tiempo porque hay que situarnos en que nos encontramos en una sociedad favorecida por la revolución y descubrimientos tecnológicos esto lo señaló Manuel Castel en 1998 sociólogo el cual propuso y analizó la nueva sociedad llamada la sociedad de la información en donde como etapa de desarrollo social los miembros los usuarios estaban compartiendo información de manera instantánea desde cualquier lugar y esta es la tercera ola este cuadro debe tener unos 25 años en el cual se demostraba que iba a venir un nuevo cambio tecnológico y aquí vemos inclusive computadoras antiguas que ya no existen entonces aparece la sociedad de la información cuando aparece la necesidad de informarnos y aparece identificados como las personas empresas y gobiernos los usuarios que son los usuarios un elemento importante en la sociedad de la información somos nosotros en la universidad son las empresas es el gobierno que utilizan las tecnologías cuando aparece las tecnologías de información y comunicación unidas al internet a las computadoras a las nubes y a otras tecnologías las infraestructuras tecnológicas nos facilitan el que los usuarios tengamos un medio de comunicación en la sociedad de la información pero no es completa si no tenemos el contenido es decir ¿qué podemos transmitir? ¿qué informamos? informamos multimedia tecnologías informamos a través de videos imágenes el whatsapp es un ejemplo que ya no nos llamamos simplemente enviamos información entonces esto ha hecho que la sociedad se transforme que el entorno social de la sociedad cambie a una revolución que nos ha llevado a entender y preguntarnos ¿cuál es el papel del abogado en esta sociedad de la información? si no hubieran tecnologías no estaríamos tratando este tema es más no nos estaríamos comunicando en este momento si hubiera detenido la evolución de nuestras actividades no solamente entre los hombres de derecho sino a nivel mundial ¿y cuál es la labor del abogado entonces examinando esta sociedad y estos cambios tecnológicos? muy simple tiene dos caminos un camino fácil y amplio que es aceptar las reglas del derecho las normas las fuentes del derecho como están y no someterlas a ningún cambio olvidar que es elemento de los hechos importantes como parte del derecho de la norma pero sin embargo podríamos dejarla como está y sería pues inapropiado porque necesitamos desarrollar una nueva legislación que se ha venido dando desde hace 20 años con perfil bajo sin ser el centro pero que es hoy día importante porque son los pilares por los cuales podemos defender los derechos fundamentales de las personas relacionadas con la información que es lo que sucedió cuando apareció la sociedad de la información el abogado se vio ante ese dilema y aceptó desarrollar una nueva legislación adecuada a los cambios que sufre estas tecnologías es decir hubo un paradigma jurídico en esta sociedad y el hombre de derecho se vio necesitó entender que entre el derecho y la informática había un matrimonio una unión que nunca más se iban a separar que la aparición de las tecnologías el hombre del derecho el derecho tenía que aceptarla y hacerla suya de la unión de la informática y el derecho nacen dos nuevas subdivisiones una que es la informática jurídica como rama de la informática y otro el derecho informático como rama del derecho cada uno parecido a su progenitor pero con una diferencia contundente porque mientras la informática es emplear la informática es decir las tecnologías como un teclado un mouse para poder transmitir información como beneficio para como una herramienta tecnológica como si fuera un tenedor un hacha que nos va a servir para algo esa es la informática jurídica aplicar la informática al campo jurídico pero sin embargo se habían olvidado que era necesario desarrollar la legislación que protegiera esa informática es así como surge el derecho informático resultado de ambas fusiones por lo que podemos darnos cuenta que el derecho informático es una ciencia nueva es una ciencia que para algunos todavía están en desarrollo pero sin embargo en el Perú tiene 20 años de desarrollo entonces ¿por qué la informática repercute en el derecho? a esto le he denominado la teoría de las dos caras de la misma moneda en una moneda tenemos ahí tenemos el sol peruano de dos soles más o menos es medio dólar esta moneda por un lado tiene el símbolo dos que personifica el valor los números los bytes la información por el otro lado tenemos el sello que representa en el caso de la moneda peruana el escudo nacional y que nos identifica el valor de esta moneda entonces si nosotros analizamos que el escudo lo encontramos cuando vamos a un juzgado cuando vamos a una comisfería cuando vamos a una a una institución pública es decir el derecho no puede alejarse de la información este número representa a la información entonces si el valor de esa información es de un sol o de dos soles o de mil soles el valor del derecho tendrá que crecer de tal manera que pueda abarcar y asegurar a través de las normas de derecho informático la protección jurídica que necesita esa información entonces el derecho informático es una rama del derecho aunque la mayoría han habido detractores que ahora son minorías que han tratado de contradecir esa realidad entonces el derecho informático existe existe y está presente dentro de todo ¿por qué? porque mientras más tecnologías aparezca va a verse la necesidad de que el derecho regule como por ejemplo las comunicaciones y telecomunicaciones los drones el derecho informático a través de la legislación informática busca regular estas tecnologías con el fin de cumplir el fin del derecho que es la justicia y la paz a través del derecho informático las normas van a regular esas tecnologías el uso de la información para que los usuarios que somos nosotros las empresas y el gobierno puedan vivir en paz respetando los derechos de autor respetando la protección de datos no cometiendo delitos informáticos ahí encontramos las fuentes de estos para que ustedes puedan revisar entonces ¿qué vendría a ser la legislación informática? la legislación informática son fuentes del derecho informático conjunto de normas que van a regular el uso correcto el uso y sancionar el abuso de estas tecnologías de información en la búsqueda de una justicia y paz social un estado de derecho y que actualmente ¿cuál es la tendencia del derecho informático? y aquí voy a entrar a la segunda parte del tema la tendencia del derecho informático en el Perú tiende a una protección como en muchos países del mundo basados en la ciberseguridad la información de los países es un capital importante los piratas informáticos y terroristas informáticos tienen en la información un tesoro y es tan sensible esta información que puede convertirse en una gran bomba de tiempo hace una semana tuvimos un apagón con whatsapp las aplicaciones de facebook messenger entonces nos preguntamos ¿podríamos sobrellevar? fueron unas horas pero ¿podríamos desarrollar o aceptar que estamos creando los países para defendernos de esta ciberseguridad? tenemos armas hasta armas nucleares pero tenemos armas informáticas esta es la nueva tendencia del derecho informático aquí está nuestra ley de protección de datos la 29733 en el Perú y el cual protege los datos personales es así como desarrollamos también una legislación basada en la protección de datos personales y el tratamiento de los bancos de datos y base de datos existe una nueva tendencia que todavía no desarrollamos en latinoamérica pero que ya en Europa se viene utilizando llamado el internet de las cosas las cosas están que utilizamos en casa como por ejemplo cuando queremos ver netflix están conectadas a internet es decir hay una preocupación porque comienza a regularse el uso de esas cosas que llevan nuestra información y que quienes puedan administrar otro ejemplo es las taxis uber por ejemplo o cualquier otra amazon ebay que manejan nuestra información y no sabemos qué se hace con esa información otra tendencia moderna es la regulación de la inteligencia artificial ya tenemos robots que se crearon pero el prototipo por ejemplo tenemos a un robot conocido como alexa que es un robot que comunica es un robot que conversa que administra tu información y nos preguntamos alexa tiene una regulación jurídica esas tecnologías tienen una regulación jurídica o estamos dejando toda nuestra seguridad en tecnologías entonces debe surgir el ciberderecho este seminario internacional nos lleva a la es inclusive lleva el nombre de digital ¿por qué? porque nos encontramos en una sociedad donde la virtualización impera en donde los drones que eran simplemente juguetes ahora son medios de transporte y que todavía no están regulados el cheat los las inclusive las los cheat que se colocan internamente por seguridad a las personas no está controlado y ¿por qué aceptar? porque yo les digo el derecho informático existe acá tengo muchos libros de derecho informático por ejemplo acá tengo uno de informática jurídica y otro de derecho informático entonces nos preguntamos en si el derecho informático existe o es simplemente algo que todavía no es reconocido parece que hubiera habido un rechazo al cambio en el derecho a eso le decimos el paradigma jurídico el negarse al cambio el ser humano se niega al cambio a entender que existe un derecho informático y lo vamos a explicar ¿por qué? porque un derecho una rama del derecho se independiza del derecho cuando adquiere su adultez así como los hijos adquieren la mayoría de edad o son suficientemente capaces para valerse y se independiza cuando las normas de derecho comenzaron a crearse para regular las tecnologías eran parte del derecho pero luego existió una autonomía como rama jurídica aceptada con sus propias métodos de investigación por lo cual estos cuatro pilares hicieron posible que se independice este derecho como por ejemplo tener su propia normatividad una rama de derecho debe tener su propia normatividad y tenemos leyes de derecho informático cumplimos con el primer requisito segundo requisito campo didáctico existe esta cátedra esperemos que continúe y que no desaparezca una de las pocas universidades está ya dejando de ha cesado y es donde se desarrolló la cátedra de derecho informático por lo cual es necesario que este campo didáctico continúe a través de las cátedras a través de la capacitación como el campo científico y doctrinario la creación de libros artículos tesis basados en el estudio del derecho y las nuevas tecnologías con ello vamos a lograr que el campo institucional exista si existe el derecho informático porque existe la protección de datos existen los datos existe el comercio electrónico existen los delitos informáticos entonces cuando uno visitó uno de los CEOs o administradores o jefes de Google destacó en el Perú al observar por ejemplo el uso de nuestras plataformas digitales porque el Perú luego del año dos mil dos mil veintiuno cuando se inicia la dos mil veinte cuando se inicia la pandemia lo pidió se decidió encontrar un medio por el cual realizar las audiencias virtuales y fue a través de Google para ello vinieron los expertos como por ejemplo Thomas Curian y desarrolló capacitó que destacó que el poder judicial estaba podía encontrar en el Meet Google la solución para realizar las audiencias virtuales y nos compartió esta frase dice con la tecnología los jueces abogados procuradores funcionarios judiciales y las partes no tienen que asistir físicamente a un órgano jurisdiccional es decir entramos a una virtualización del poder judicial hay una institución llamada CEJA que escribe es el centro de estudios de justicia de las Américas y tiene un capítulo referente al uso de las tecnologías analiza cómo se están aplicando las tecnologías de información en la vida jurídica de los derechos en el poder judicial resalta lo siguiente si las nos dice si las tecnologías están involucradas estas tecnologías deben producir transformaciones en lugar de simplemente automatizar procesos convencionales ¿qué significa? ¿qué nos quiere decir? que las tecnologías como herramienta debemos darle esa parte humana y no atribuir la responsabilidad a que un sistema falla porque el SU me votó como dicen algunos alumnos o no tuve internet porque si no estaremos dejando nuestra libertad en las manos de las tecnologías y estaríamos nuevamente parodiando esa teoría de Hobbes donde el hombre cede sus derechos al poder político a cambio de seguridad debemos analizar entonces que si bien las tecnologías nos traen mucha mucha sobre todo el Google Meet nos ha facilitado no solamente la capacitación en el uso de las tecnologías para abogados jueces personal administrativo del poder judicial tenemos una plataforma que cuenta con una mesa de partes tenemos una casilla electrónica e inclusive tenemos una sala para poder nosotros quejarnos que es el logma o digna la resolución que dio motivo a este uso de tecnología fue la 129 del año 2020 donde se aplica el teletrabajo le aparece se autorizan las audiencias virtuales que nunca existieron antes del año 2020 el expediente electrónico que si existía la mesa de partes electrónica que también existía y la notificación electrónica entonces se volvieron obligatorias estaba de forma facultativa pero se volvieron obligatorias y las entrevistas se implementaron de manera excepcional desde el año 2020 es así como aparece el uso se desarrolla el uso de estos servicios electrónicos en línea el SINOE es el sistema de notificación electrónica el MPE es la mesa de partes electrónica y el MPE OCMA es la mesa de partes electrónica de la oficina de control de la magistratura permitiéndole al usuario el abogado contar con una clave y accesar a todos estos a través de esta mesa de partes virtual es que administramos toda nuestra información jurídica y tenemos un sistema de seguridad basado también en cachas en un número de usuario y una contraseña que nos da la seguridad y nos permite accesar a esta información de manera real también tenemos se implementa el juez escucha es un programa de citas en el cual cualquier usuario persona natural abogado por eso nos dicen acá sin casilla o del poder judicial a través de estas plataformas cualquier usuario abogado o no abogado litigante o parte puede solicitar una cita con el juez para solicitar para lograr la celeridad procesal pero surge también un lado oscuro si bien hemos podido destacar las bondades del uso de las tecnologías sin embargo existe la problemática de las fallas técnicas la falta de cobertura la brecha digital la falta de capacitación digital la carencia de la infraestructura tecnológica cada corte ha implementado su propia forma de administrar justicia ellos crean su propio protocolo también surge otro problema y aparece una nueva forma aparece una tecnología y aparece una nueva forma de vulneración aparece el Zoom y con ellos aparece la figura de Zoom Bombi que es el que ingresa coloca daña altera información en a través del Zoom y esto es algo novedoso que quería compartir con ustedes porque el bullying ahora se realiza a través del Zoom los secuestros los robos la interrupción la perturbación el intrusismo antes era en la base de datos redes o correos electrónicos ahora están presentes en las redes sociales es así como se propone el uso de un nuevo término porque si tenemos el Zoom y se comete un delito entonces tenemos un Zoom que es un hacker que realiza vulnera propias contraseñas e ingresa sea con un fin económico no sea hacker o cracker pero comete ¿qué cosa? daña porque comete un daño como por ejemplo aquí en Perú el 17 de diciembre del año 2020 tuvimos un Zoom Bombi durante una audiencia virtual en donde se filtró un video de un bailarín y que lo vamos a compartir aquí que es pequeñito y que dio la vuelta al mundo este video tenemos aquí el caso de este Ricardo Milo Ricardo Milo es un bailarín exótico que de Brasil pero sin embargo su video fue transmitido en vivo y en directo imagínense en plena audiencia transmitir el video de un stripper nunca se detuvo nunca se supo quién era el responsable porque el sistema que utilizamos del Zoom no nos permite perdón del Meet Google no nos permite determinar quién es el responsable entonces se vio en plena audiencia virtual de prisión preventiva se expuso este video entonces acá vemos una problemática ¿por qué? porque si por una parte las tecnologías están para servirnos sin embargo sirven para realizar realizar y fallar por ejemplo ha habido un caso de violación ¿no? la transmisión de una violación en una universidad pornografía infantil durante una clase así como en Brasil y Filipinas se han captado casos en donde han tenido sexo contacto sexual en plena sesión en plena audiencia por no apagar su cámara y esa noticia también dio la vuelta al mundo cuando un abogado en una audiencia olvida apagar su cámara y es captado durante toda la sesión no podía escuchar no lo pudo apagar no había forma de porque no había el personal en ese momento pero lo que se hizo fue separar del cargo e iniciar una sanción administrativa a través del colegio pero ¿no será que la responsa la ley no está preparada no tenemos normas que permita dar señalar la responsabilidad ¿quién es el responsable de estos servicios? ¿es el las plataformas digitales o es el propio usuario? existen reglamentos existen protocolos de uso existen sanciones por ejemplo la relatora de las Naciones Unidas señaló que existen mucha violencia mucha violencia a través de internet y ya en Estados Unidos por ejemplo en algunos estados fiscales como por ejemplo de Nueva York el fiscal se ha pronunciado para evitando haciendo una petición de que se dobleguen los temas de seguridad de la empresa Zoom y también no permitir el uso de los datos en el caso del Chile el tribunal constitucional se opuso porque considera que una transmisión de una audiencia a través de un medio electrónico no cumple con los principios de derecho como por ejemplo el debido proceso la inmediatez en un proceso debe existir el principio de inmediatez pero estamos en una plataforma digital no tenemos luego la debida defensa podrá defenderse adecuadamente quien no tenga micrófono quien no tenga internet quien no sepa usar tecnologías la corte por ejemplo de Colombia ha declarado en sucesiones como anticonstitucional el uso de las audiencias virtuales para terminar este caso es de hace tres días donde un Zoom o un Zoom hacker este es un joven pedófilo bueno lo han determinado como pedófilo cuando el término correcto es pornógrafo infantil porque la pedofilia es una parafilia no es un delito utilizamos ese término para determinar para señalar al que tiene contactos o contacta con menores con fines sexuales y le atribuimos la figura de pedófilo lo que vamos a hacer es atribuirle una condición psicosomática una enfermedad que lo va a lo va a eximir de la responsabilidad por ello quiero aprovechar en esta cátedra en este espacio que se da para difundir ello el uso correcto del término entonces nos dice la noticia del diario más serio del país cae presunto pedófilo que ingresaba a clases virtuales para acosar escolares entonces si decimos cae un pedófilo está cayendo una persona que está enferma inimputable pero si nosotros decimos cae un presunto violador o un pornógrafo infantil la ley si va a recaer porque tenemos artículos como por ejemplo el ciento ochenta y cuatro inciso A en el código penal que sanciona la exhibición de menores y también la ley de delitos informáticos artículo cinco la ley treinta cero noventa y seis con ello hay que destacar la labor de la policía nacional del Perú quien con Interpol trabaja a través de la dirincri su oficina es la divindad la dirección de investigación criminal de alta tecnología de la policía nacional del Perú y que vela porque la ley treinta cero cero noventa y seis que es la ley de delitos informáticos que tiene el Perú y del cual no voy a tratar esta vez porque tenemos un excelente expositor sobre delitos informáticos pero sí que tenemos esta ley y que busca en el artículo primero sancionar prevenir las conductas ilícitas que afecten los sistemas los datos de seguridad informáticos y otros de relevancia penal en búsqueda de luchar contra la cibercriminalidad los delitos informáticos vemos acá unas pequeñas encuestas en las cuales vemos que la división de delitos de alta tecnología del Perú recibe más o menos trescientas denuncias por ciberdelito mensualmente a través de test pero seiscientas investigaciones se han aperturado con diciendo en el año dos mil veinte desde que inició la pandemia se han duplicado de doscientos cuarenta y siete a quinientos setenta y dos casos y hasta abril se ha atendido cerca de trescientas denuncias es decir que este confinamiento está creando nuevas formas en las cuales los se está cometiendo vulnerando la información vulnerando la intimidad personal y utilizándose como por ejemplo para suplantar realizar ciberdelincuencia utilizar falsos mails redes sociales estafas electrónicas que son las modalidades más comunes ahora teníamos hasta hace diez años dos modalidades nada más el phishing y el farming pero ahora con la aparición de las redes sociales han aparecido más modalidades con el uso de los celulares ya no se va a hablar de un derecho informático sino debería ser un derecho digital porque no solamente la información es lo que se vulnera perfiles falsos la clonación de chis y aquí vemos a diferencia del año dos mil quince cuando aparece la ley de delitos informáticos la ley treinta cero noventa y seis comparado con la actualidad tenemos más o menos cerca de quince mil ciento noventa y cuatro denuncias recibidas durante todo ese tiempo y en el año dos mil veintiuno nada más desde el dos mil quince al dos mil veinte cerca de quince mil y en el año actual dos mil veintiuno hasta la fecha tenemos mil ciento ochenta y ocho denuncias por la policía nacional porque recibe la policía nacional del Perú a través de la división de delitos de alta tecnología y cuáles son ellos el abuso de mecanismos informáticos tarjetas UCBs la el delito contra datos y sistemas informáticos han ingresado a redes bases de datos contra la fe pública falsificación de documentos información falsa contra la indignidad y libertad sexual el acoso a menores contra el patrimonio y fraude informático el uso pues de clonación de tarjetas el robo sistemático o otra realizado mediante el uso de tecnologías quedando en ese en ese ranking siendo contra el patrimonio el fraude informático la más frecuente y siendo la de indignidad y libertad sexual la menos pero creemos que esta este ocho por ciento se debe a que los menores no tienen conciencia que deben utilizar que deben denunciar ni tienen canales para denunciar quiero cerrar esta exposición el día de hoy felicitando también a la policía nacional de perú a la división de delitos de alta tecnología parte de la dirincri perú por su dieciséis aniversario y porque sigue velando por nuestra seguridad jurídica conclusiones el derecho informático que ha sido el tema que aperturamos esta noche este digno evento seminario internacional requiere del reconocimiento en primer lugar situarlo dentro de esa jerarquía dentro de esa rama además de capacitación difusión como estos eventos académicos reconocer que existen nuevas formas de de atentados informáticos como es por ejemplo la práctica del zoom o del hacker que ingresa al zoom puede ingresar al MIT puede ingresar pero no hay sanción para ellos debería sancionarse con unas penas por ejemplo ese joven se le va a sancionar como por pedófilo ¿no? pero no como delincuente informático entonces si bien los jóvenes los niños que se sintieron vulnerados en esa clase virtual vamos más allá no vamos por un tema de acoso porque si vamos a llevarlo a tribunales no vamos a poder determinar una responsabilidad porque no hubo un acercamiento con los menores no hubo una vulneración en su indemnidad pero si lo regulamos desde el punto de vista de protección de la información ingresos así no haya cometido el fin está cometiendo un delito informado las plataformas jurídicas deberían ser canales ágiles fáciles de usar y es necesario que se cumplan los principios constitucionales al momento los principios procesales constitucionales al momento de realizar las audiencias virtuales las tecnologías todavía no descubren esa necesidad y por ello las normas no van a poder llegar a regular esas tecnologías se deben implementar nuevos canales en el caso del poder judicial otros canales una plataforma exclusiva para el poder judicial y que no sea el uso de esa plataforma gratuita como es el mi google que va a lograr la vulneración y también proponer el uso de formularios de google como demandas o escritos que pudieran utilizar por ejemplo en los casos de alimentos porque exigir que un abogado redacte una demanda de alimentos exigirle la presencia de una partida de nacimiento física necesitamos virtualizar también sobre todo en los más necesitados como otros casos de violencia familiar y demás donde haya interés de protección a los vulnerables y donde exista auxilio judicial aquí está la bibliografía que vamos a compartir con todos ustedes e invitarlos a formar parte suscribirse al canal de derecho informático de perú que ya tiene para cumplir 10 años y ya por parte de los partners y aquí estamos capacitando todas las herramientas tecnológicas que ustedes han visto hemos hecho tutoriales todo el perú nos visita y es importante porque solamente a través de la capacitación podemos lograr el cambio si no hacemos algo por el cambio no vamos a lamentar porque estamos dejando este legado a nuestros alumnos que van a ser los próximos actores en este campo jurídico les agradezco mucho por la invitación hasta una nueva oportunidad espero las preguntas que crean necesaria formular gracias excelente exposición doctora María excelente exposición muchas gracias siguiendo ya con el cronograma vamos a invitar a nuestros compañeros que están ahí en sala para que puedan realizar las preguntas en todo caso también podrían procurar las preguntas por el chat compañeros compañeros vamos a habilitar los micrófonos para que puedan ustedes realizar las preguntas a la doctora María Pilar vamos compañeros si había alguna pregunta creo que han escrito alguna pregunta si por aquí no ah si por el chat pueden dejarla por el chat también su pregunta si consideran si o quizás lo dejamos al final como una mesa redonda podría ser también 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 claro así ahorramos tiempo encantadísima entonces voy a dejar de compartir muchas gracias compañero Elena muchas gracias compañero Pedro seguidamente tengo el privilegio de hacer la presentación del segundo expositor de México doctor Julio César Torres Tobares vamos a dar así es doctor así es sí evidentemente la compañera María tuvo algunos problemas de conexión doctor doctor no sé si nos espera un segundito veremos si de repente ya se estabiliza la conexión de la compañera Elena claro que sí un segundito bueno doctor Arenas doctor Arenas vamos a ya al final vamos a hacer las preguntas vamos a trabajar como una mesa en la medida en que los compañeros tengan las dudas las vamos a estar compartiendo con los dos bueno ya volvió nuestra compañera María Elena compañera disculpas compañero doctor mil disculpas bien vamos a empezar con el currículum del doctor Julio César Torres Tobares de Hitero el doctor tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Sonora curso también para el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Sonora es especialista en impuestos de la Secretaría de Hacienda de México diplomado en comercio exterior del Instituto Tecnológico de Nogales tiene una maestría en educación perdón en derecho fiscal de la Universidad del Valle México un doctorado en derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa diplomado en derecho ambiental de la Universidad de Sonora también tiene un diplomado en derecho penal de la Universidad del Valle México cuenta con los cursos internacionales de la especialidad en derecho alternativo postdoctorado de la Universidad de Salamanca España es especialista en justicia constitucional y derechos humanos postdoctorado de la Universidad de Pisa Italia asimismo es ponente en el segundo congreso binacional sobre derechos humanos y trabajo social de la Universidad de San Antonio Texas de los Estados Unidos es ponente en el décimo simposio internacional técnicrim de la percepción criminal de la técnicrim Habana Cuba en su experiencia laboral es abogado de la Secretaría de Hacienda supervisor de la Secretaría de la Contraloría Federal director jurídico del Frente Mexicano pro derechos humanos experiencia académica con la que cuenta es profesor de tiempo completo Unison Campus Nogales titular del área de derecho internacional por oposición en su producción intelectual tiene el texto el principio non vis en materia fiscal penal es coautor de el texto adultos mayores y derechos humanos doctor el micrófono es suyo por favor gracias muy bien muchas gracias gracias por invitarme por distinguirme con esta invitación y por participar con todos ustedes con estas ideas hemos preparado una presentación vamos a entrar en ella vamos a compartirla para seguir las ideas que tenemos aquí para ustedes antes de empezar quiero decirles a todos los alumnos a los estudiantes del derecho antes que nada entre el estudiante que son en este momento y el profesionista con el que sueñan ser todos los días tienen que sumar cosas nuevas no pierdan el tiempo en cosas que no son o que no sirven para sumar a ese gran profesionista al que aspiran a llegar a ser alguna vez en su vida sumen todos los días algo nuevo si la pregunta es cuando abro este 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 diálogo con ustedes es cuántas horas hemos dedicado a esparcirnos en internet a divertirnos en internet o a perder el tiempo en internet y ahorita solamente tenemos dos horas para nuestra preparación profesional compensen eso no es no es un reclamo es que ustedes reflexionen como futuros profesionistas qué tan bueno estoy qué tan buen provecho estoy sacando de internet para sumarle cosas buenas y positivas al estudiante de derecho que ahora soy y que sumarán al gran abogado al que aspiro llegar a ser ustedes son la esperanza de su familia y ustedes son un proyecto de vida cada uno de ustedes por lo tanto los invito a sumar cada hora cada minuto cada día algo bueno a ese profesionista al que aspiran a llegar a ser algunos bien doy las gracias a la universidad del alto por distinguirme con esto y sobre todo a mi buen amigo doctor arenas extrañable amigo nos conocimos en un evento internacional también cuando pude asistir físicamente a bolivia está precioso y los tengo amenazados con volver alguna vez en mi vida allí a bolivia si voy a volver no sé cuándo pero ahí voy a andar alguna vez en mi vida no sé si invitado o no invitado pero yo voy a ir alguna vez para allá y por por estar aquí con nosotros compartiendo esta mesa de diálogos esta mesa de interactuación jurídica a la doctora María del Pilar Guzmán muchísimas gracias doctora por traernos aquí su renombre su prestigio y sobre todo sus conocimientos y algo que me parece increíble la humildad con la que nos habla y con la que nos transmite todos en sapiencia muchísimas gracias doctor arenas también a pesar de ser un individuo muy preparado muy culto y con una bibliografía increíble es un hombre sumamente humilde un hombre que transmite su conocimiento a los jóvenes y sin más vamos a a iniciar con nuestro tema son los delitos informáticos es algo muy muy este paradigmático este tema en sí los delitos informáticos y ahorita a lo largo de la estos minutos vamos a ver por qué lo dividí en varias secciones la introducción que cualquiera este tema requiere en la primera parte es la necesidad de agrupar conductas antisociales que todas las sociedades hacemos la otra es a qué se refiere el término delitos informáticos vamos a dar algunos paradigmas vamos a revisarlos nada más no nos da el tiempo algunos datos estadísticos nada más ya los repasamos ahorita ya los vimos con la doctora con su ilustración y posibles formas de conductas cómo se cómo se desvelan estas conductas son dolosas son culposas son por acción por omisión son plurisubjetivas unisubjetivas etcétera etcétera cómo se integra el delito cómo se se establece el delito en nuestros códigos o en nuestra legislación sí otro tema también que es el número cinco es las pruebas del delito cómo probamos los delitos informáticos cómo le hacemos qué tenemos como herramientas como avance y aquí también en esta misma parte vamos a ver quiénes son los sujetos del delito y cuál es el objeto de estos delitos y es muy importante y en relación a las a los avances de la regulación penal vemos una comparativa muy ligera porque esta comparación puede ser objeto incluso de todo de todo un diplomado de todo un contenido de acervo cultural esa comparativa y luego vamos a cerrar con política criminal y acciones preventivas la política criminal es sumamente importante para cada uno de nuestros países vemos con desesperación que vamos a pasos muy cortos y que la cibercriminalidad va en un va volando en un jet y nosotros vamos a pie es decir el derecho como producto de la sociedad va avanzando muy despacio sin más entremos en materia como lo comentó la doctora hace unos días en octubre todavía estamos en octubre se caen las redes redes sociales facebook instagram whatsapp se subieron sufrieron una caída terrible esto a mente las declaraciones de una directiva de una de una funcionaria alta funcionaria de los directivos de facebook va a declarar al congreso y acuérdense que Zuckerberg había sido citado también por el congreso de los estados unidos hace poco tiempo fue a declarar sobre ciertas situaciones que se le estaban siendo imputadas a él ahora fue a declarar una de las personas que están en esta directiva y precisamente al terminar sus declaraciones se caen estos sistemas informáticos se caen celebrando por google por parte de google el mes de la seguridad cibernética cosa paradójica estamos celebrando octubre el mes de la seguridad cibernética desde google y se cae el sistema se cae el sistema de las redes sociales más comunes unas de las más comunes porque si vemos al planeta con sus redes sociales china tiene el tiktok a todo lo que da latinoamérica este wish ahorita me voy a acordar del nombre wish algo de wish bueno en este en esta marasmo de caídas de redes y de interactuaciones cibernéticas china declara al bitcoin como a esta criptomoneda como ilegal china no alcanzó a repercutir en el valor del bitcoin con esta declaración anteriormente lo había logrado declarar como ilegal esta moneda en el territorio chino y no había sucedido nada hoy quiso hacerlo provocar una caída en esto y no lo logró anteriormente se había valido de esas declaraciones para ganar un poco de dinero bueno vamos a llamarle en términos internacionales poco dinero a los miles de millones de yuan que se echaron a la bolsa el gobierno chino con la caída o con el manejo o la manipulación en la bolsa con las distintas bolsas del bitcoin otra cosa que sucedió también muy curiosa aquí en México fue la caída o el apagón de la red de BBVA uno de los bancos más importantes de México y de los y porque pertenece a una inversora de Estados Unidos aquí esta bolsa esta caída de esta de esta institución bancaria para nosotros los que ya tenemos algunos años entrados en años nos huele a otra cosa no solamente a un ataque cibernético por ejemplo por decir no voy a decir que banco no voy a decir en qué ciudad y en qué parte del mundo ni cuánto sucedió asaltan un banco y se llevan tantos millones de pesos y el gerente pone ahí doscientos ladrones se llevan doscientos millones de pesos obviamente ahí metió en este en este robo pues todas las pérdidas que tenían esa sucursa algo algo podemos oler los abogados alrededor de esta caída si bien algunos futuristas de de estas de las redes sociales dicen que estamos frente a la cuarta revolución industrial desde la primera que se que se vio con el avance de los cultivos en la segunda revolución industrial con la electricidad con la invención de la electricidad los primeros teléfonos la invención del automóvil y la tercera revolución industrial que es el invento de la nanotecnología fibra óptica algunos este futurologos hablan de que estamos frente frente a una cuarta revolución industrial ¿por qué? porque los vehículos que tienen algunos vehículos muy nuevos este responden a órdenes desde internet se programan desde internet los vehículos los pueden prender o apagar en cualquier parte del mundo que compres un Tesla incluso un Tesla es un es un es un software con ruedas un Tesla ¿sí? hace que funcionen lo que no funcionen las baterías a través de un de un software que puede instalar esta empresa en estos vehículos esto y muchas otras cosas más como por ejemplo de que los refrigeradores de una casa hogar estén conectados a internet y que ustedes del refrigerador pueda decidir y que el mismo refrigerador te ordene y pague con tu tarjeta de crédito lo que hace falta dentro del refrigerador tú nada más oyes que alguien toca tu puerta y es una tienda de autoservicios diciéndote usted ordenó este dos litros de leche una lechuga etcétera etcétera y nosotros sorprendidos vemos a estas personas y apagamos ese servicio ya apagamos el transporte ya apagamos que nuestro refrigerador ordenó esas cosas entre otras tantas y tantas modalidades nosotros estamos conectados a nuestro celular todo el día estamos conectados a las redes todo el día damos clases en internet y estamos hablando de una pequeña población en las universidades jóvenes y en poquitos llegamos a universidad pero si pensamos que quienes están llevando clases en internet son los niños de primaria intersecundaria prepa es decir todo el nivel hacia abajo está llevando clases en internet en este momento por la pandemia imagínate la cantidad de circulación de datos que hay en este momento ahorita se ve una vulneración terrible del derecho a la privacidad el derecho a la intimidad que tenemos en nuestros hogares nosotros ahorita los que estamos que somos ponentes los que estamos aquí hablando tenemos una obligación moral con nuestros discípulos con nuestros alumnos de abrir la cámara y mostrar nuestros rostros y poder difundir el conocimiento ustedes no tienen esa obligación porque prevalecen ustedes el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad ¿sí? ¿cuántas personas que tendrían esa posibilidad de entrar ahorita y vernos a nosotros en la intimidad de nuestros hogares y en la seguridad de nuestros hogares e identificarnos para cualquier cosa para cualquier cosa cualquier objeto la mente perversa la mente criminal va un paso adelante de nosotros está pensando siempre en cómo hacer el daño y uno como ciudadano común no está pensando en hacer daño a nadie ¿sí? uno va pensando en su vida en el progreso en muchas otras cosas menos en hacer daño estos tipos van más adelante por eso la importancia del derecho penal por eso la importancia de que los países se conglomeren alrededor de este fenómeno llamado es decir la seguridad de nuestros hogares se ve vulnerada ahora porque desde internet tenemos que interactuar interactúan los hijos menores los hijos medianos los hijos que están en la universidad los padres con el teletrabajo ¿sí? papá está trabajando en la computadora mamá también está trabajando en la computadora los hijos un hijo en primario otro secundario otro en prepa otro en universidad imagínense todo esto es una locura para un hogar este tipo de cambio de vida esta interactuación en internet va haciéndose un poco más compleja cada día así tenemos que nuestro derecho el derecho de todos nuestros países cuando lo tenemos codificado ¿sí? tenemos que establecer rubros o parámetros para poder este agrupar conductas y cuando hablamos del derecho penal tenemos que agrupar estas conductas antisociales no podemos por cuestión de catalogar tener la inseguridad de en qué parte de o en qué parte de qué reglamento de qué dispositivo se encuentra tal o cual cosa nada mejor que encontrar todos los delitos en un solo documento en un solo código ¿sí? en una sola en una sola legislación que sería el código código penal ¿sí? nuestros códigos penales agrupando las conductas antisociales y en este caso lo entendemos y nos queda muy claro a todos los que estamos presenciando esta conferencia por ejemplo en código penal de Bolivia empieza con los con la parte especial en el libro segundo con los delitos contra la seguridad del estado delitos contra la seguridad exterior contra la seguridad interior y vemos aquí una agrupación de condiciones y de cuestiones que pudieran vulnerar al estado y esas conductas que tiene esas conductas antisociales que van a vulnerar la seguridad del estado aquí cabría preguntarnos ¿no es acaso las redes sociales un factor de vulneración al estado? hace rato nos comentaba la doctora María muy atinadamente nuestros nuestros países están atendiendo ahora a algo llamado informática jurídica en donde la Suprema Corte los tribunales fiscales los tribunales agrarios participan ahora de su información a través de las redes sociales pero el gobierno también tiene redes sociales tiene redes en internet a través de las cuales presta servicios a los ciudadanos y estos estos delincuentes informáticos atacan al gobierno a través de de virus a través de software malignos con los que penetran esta seguridad del estado esta seguridad del gobierno y también tendría que estar regulado algo específico para la seguridad del estado seguimos con las agrupaciones están los delitos contra la salud pública contra la economía etcétera etcétera y llegamos al capítulo de los delitos informáticos esto hace muy poco tiempo lo tiene Bolivia si Bolivia es uno de los países que necesita actualizarse actualizar su regulación ojo con esto no estoy diciendo que Bolivia esté atrasada en el reconocimiento de las conductas típicas antijurídicas antisociales conocidas como delitos porque ahorita vamos a ver más adelante cómo Bolivia reconoció en un documento aquí tenemos los dos delitos con los que se establecen los delitos y capítulos delitos informáticos desde Bolivia si miren hace veintiún años hace veintiún años en dos mil diecinueve fue el primer congreso si de las naciones unidas en donde se se habló de los delitos de los delitos cibernéticos y se establecieron algunos paradigmas en esta en esta reunión si se establecieron algunos paradigmas a la postre de esta reunión surge el manual para regular los delitos informáticos a la postre de ello surge el manual de la misma organización de las naciones unidas y hace tres años en otra reunión hace tres años en otra reunión de la ONU de la ONU si hice esa esta reunión fue exclusiva para la utilización de las tecnologías de información y de las comunicaciones con fines delictivos en esta en esta reunión se solicitó por parte de la ONU a más de sesenta países su opinión para la regulación de los delitos informáticos y por qué les decía que acá a pesar de que Bolivia tiene solamente dos regulaciones penales exclusivamente hablando de lo penal ¿sí? porque al contestar Bolivia me dejó muy sorprendido reconoció tanto cuanto lo siguiente ¿sí? reconoció desde hace tres años el acoso las injurias calumnias hostigamiento a través de las de las redes sociales reconoció también la injerencia del del Facebook en este tipo de delitos también reconoció las estafas fraudes y entre ellos el pitching una de las bastantes modalidades que hay de delitos en internet también también reconoció aquí lo podemos revisar déjenme ver la segunda parte también reconoció los correos basura donde se incluían este campañas de prostitución o con otros fines ilícitos también reconoció Bolivia desde hace tres años a la ONU la pornografía infantil y este es este es un es un fenómeno social un fenómeno es una una perversión humana en donde se usan las redes de internet para para distribuir este delito también se reconoció por parte de la de la de Bolivia del gobierno de Bolivia en este documento que le manda a la ONU ¿sí? los delitos contra la propiedad intelectual y las ventas loterías y concursos en internet es decir si para hacer una lotería o un concurso lo que sea necesitas un permiso a la autoridad correspondiente la autoridad administrativa correspondiente de este país cuando lo haces en internet te escapas a todo mundo no sabes en dónde está dónde te localizan reconoció también en este documento que manda la ONU el gobierno de Bolivia la falta de conciencia por parte de la población la existencia de un vacío legal y un desconocimiento por parte de los jueces de los ministerios públicos y de los abogados ahorita vamos a llegar ahí la necesidad de modificar las estrategias de investigación las ciencias forenses están avanzando y una de las ciencias forenses que necesitamos que avance es en materia de delitos informáticos ¿sí? y otra cosa también muy importante México se adhirió no formalmente pero sí materialmente al convenio de Budapest ¿sí? en ese convenio se establecen paradigmas muy estrictos lo establecieron en Europa y algunos países de Latinoamérica se han adherido a este convenio para prevenir precisamente los delitos en internet ¿sí? y atendiendo a esto Bolivia dice como punto final necesitamos adherirnos a convenios internacionales ¿sí? lo está reconociendo Bolivia y esto es lo que me dejó gratamente sorprendido es decir estamos conscientes de que hay una 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 necesidad regulatoria por parte de nuestros países y hay una necesidad por parte del derecho de ir hacia donde se están cometiendo estos delitos pero hay algo bien importante queridos queridos discípulos queridos estudiosos del derecho el avance científico el avance de la ciencia es un producto de la sociedad ¿sí? y esto es algo muy bueno esto es algo fíjense lo que nos permite en este momento estar ahorita en este momento dialogando profesores de Bolivia profesores de Perú profesores de México esto es algo fantástico que los estos estos profesores con sus conocimientos de otros países vengan y nos 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 entreguen esto es algo fabuloso pero en esto también en esos avances científicos va la maldad de no todos de algunas personas que tienen conductas que afectan a este grupo social que se que está avanzando entonces la la internet como parte del conocimiento científico nos lleva a otros a un paso más adelante al avance del conocimiento pero también trae esto trae estos seres humanos que no que no que no son que no siguen a la sociedad en lo bueno sino que se van aprovechando de esta sociedad para causar un daño ya sea en su beneficio o a veces son psicópatas y entonces no 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 tienen ningún beneficio económico ningún beneficio son son gente psicópatas que nada más lo hacen por hacer el daño si vamos a ver vamos a ver unos parámetros nada más unos parámetros para determinar qué son los delitos informáticos y les voy a decir por qué es bien difícil para nosotros determinar hasta dónde una conducta puede ser antisocial jurídicamente utilizando la internet o que sea el internet el objeto de esa conducta antisocial es decir primero tenemos que definir qué es lo que va a proteger el derecho entonces tenemos que es toda aquella conducta antijurídica típica y culpable que se realiza en el entorno digital o en el espacio digital o de internet fíjense bien por qué la conducta es típica antijurídica y culpable muchas ocasiones es más redactando este informe me encontré opiniones distintas de distintos juristas que decían no esto no no me vengas a mí con que esto es cuestión de culpa esto es cuestión de dolo a mí no me pongas aquí son como los delitos que se cometen los delitos sexuales contra menores como que va a ser dolos como que va a ser culposo eso no puede ser no tienen el carácter de culpa ese tipo de delito si les digo esto puede suceder cuando una persona está navegando en internet y accidentalmente accede a un lugar prohibido un lugar que no quiso llegar cuántos de nosotros estamos en internet buscando una información por decirles algo nada más cuando me puse a buscar delitos en internet me emocioné me emocioné y fui buscando y buscando y encontré un montón de cosas que no andaba buscando y que me sirven ahorita para dar clases de mi materia de derecho internacional por ejemplo ¿a cuántos de nosotros nos pasa a diario que estamos buscando algo y vamos y caemos en otra información? afortunadamente para nosotros somos gente de bien y que vamos y encontramos cosas que nos sirven para ilustrarnos para dar conocimiento para transmitirlo etcétera pero hay gente muy mala que se meten a internet a buscar cosas malas y van y buscan cosas malas y exclusivamente para hacer montaña ¿sí? entonces no toda la gente que anda que anda en internet y accede a lugares lo hace de manera dolosa podemos llegar ahí por accidente ahorita más adelante lo vamos a ver ante el extendido uso de las nuevas tecnologías la ciencia y el creciente número de usuarios la consecuencia global de los delitos se ha expandido es otro grave problema que tenemos al momento de tipificar los delitos en materia informática ¿por qué? si para nosotros subir un video de determinada acción o situación se considera inmoral puede ser que en ese lugar no sea inmoral entonces estamos hablando de que la red se está utilizando para algo inmoral entonces ¿es inmoral para quién? para estos países de Latinoamérica estos países de Norteamérica estos países de Centroamérica para los países asiáticos o es inmoral para nosotros los mayores los que ya pasamos el medio siglo ¿sí? es inmoral para nosotros he visto tiktokers que se humillan entre la cámara con tal de ganar más seguidores y es inmoral para mis ojos a mi vista a mi criterio que hagan ese tipo de cosas pero para los jóvenes es algo es algo perfectamente normal lo ven lo aplauden y sí y tienen más seguidores de ahí que los influencers tengan más seguidores que las escuelas y que los universitarios y que los que los docentes de las distintas universidades ¿sí? entonces vean aquí que el fenómeno de la globalización desde varios aspectos nos está golpeando en la en la en los en los linderos o los paradigmas que debemos de tomar en cuenta para señalar un delito para tipificar un delito vean esto otro grave problema es nuestros sistemas jurídicos en este mundo globalizado convergen sistemas jurídicos como el de el anglosajón el de Estados Unidos y convergen nuestros sistemas neoromanistas el nuestro derecho escrito del origen es totalmente distinto al anglosajón aun cuando el anglosajón tenga algunos vestigios del derecho romano por la conquista que sufrieron por parte de Roma ¿sí? hay que ver esto también a la luz de lo siguiente miren el les voy a platicar de estos dos sistemas jurídicos con un caso el derecho al olvido un joven que cuando era joven estudiante como ustedes pues no tenía dinero para sufragar sus estudios y se metió a pues ahorita lo vimos aquí a un stripper y da la casualidad pues que se es un profesionista y va a buscar y busca trabajo y en el trabajo que va a buscar buscan sus antecedentes en Facebook y lo ven ven al licenciado bien cambiadito bien peinadito y todo y con un buen currículum pero pues la empresa le dice no con estos antecedentes no te puedo dar trabajo este joven batalló muchísimo porque tenía estos esto ahí en internet y esto tuvo que hacerlo para sobrevivir convertirse en stripper él demandó el derecho al olvido a internet demandó a las empresas de internet porque borraran todo esto y como este caso fueron dos o tres casos más pero se dieron dentro del derecho anglosajón nosotros nosotros no lo tenemos tipificado esto no lo tenemos regulado como tal entonces aquí vemos dos dos problemas número uno el de la moral que vamos a poner en estos delitos el de la localidad que lo que regiones van a poner que cosa en cada en cada tipificación penal y tres en el segundo gran grupo la la convergencia de sistemas jurídicos distintos ¿sí? cuatro el anonimato ¿cuántas personas convergen en internet a diario? no todas convergen con su nombre completo con sus datos y con su identificación ¿cuántos de estos están ahí y no y no están no están ahí para buscar conocimiento no están ahí para ser mejores están ahí con el afán de hacer único afán de hacer daño y no los tenemos identificados no hay forma de identificarlos hace poco me decía un fíjense bien los voy a poner así de sencillo hace poco el que les habla fui víctima de unas de unas personas que se dedican a desprestigiar a las personas en mi portal de Facebook publicaron algo espantoso de mi persona y afortunadamente me avisaron inmediatamente le hablé a mi asesor de internet lo borró pudo borrarlo y le dije no pero no quiero que quede aquí quiero saber quién fue y como lo como él es un técnico buenísimo buenísimo me dijo ok voy a seguir los doctor y se puso como una semana entera a cazarlos y la cacería y la cacería la habíamos planificado para una semana y duró un mes y detectamos que eran unos este eran unas personas que estaban manejando unos bots aquí en México y estos bots nos mandaban a distintos estados del país provincias de aquí de este país de México y de aquí de México de una de las provincias nos mandaron a Luxemburgo y de Luxemburgo de Europa a Luxemburgo a Rusia ah caray y que ah pues ahí nos dimos cuenta de que no era una sola persona que todo era un grupo de individuos afectando a personas que apoyamos al gobierno si hay personas que abiertamente apoyamos a la actual presidente de este país y muchas personas están dolidos con este con este gobierno entonces atacan a las personas que abiertamente apoyamos el sistema y uno de esos ataques lo sufrí de manera personal de lo más terrible que se puedan imaginar el anonimato que se logra en internet es una de las cuestiones que más vulneran a las personas que estamos dedicadas a hacer el bien y transmitir conocimientos el término delitos informáticos se globalizan y esta clasificación la hizo la ONU en términos muy son este paradigmas o este guías muy amplias para determinar un delito los englobó en fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras la manipulación de datos como otra gran esfera de delitos y por último los daños y modificaciones a programas y datos computarizados son estos tres paradigmas que nos entrega la ONU ojo nuestros países pueden hacer más muchísimo más ¿sí? bien hablando particularmente de Bolivia el primer el primer diagnóstico que se hace el primer diagnóstico que se hace que pretende ser muy serio es de los más serios que me encontré es el de el mil dos mil diecinueve ¿sí? es de aproximadamente hace tres años este documento lo tenemos aquí lo tengo para ustedes todos estos documentos se los voy a hacer llegar al doctor Arenas para que se los distribuya entre los asistentes es algo muy bueno porque demuestra varias cosas resultan aquí varias cosas muy importantes y muy interesantes el número uno la dificultad que tuvieron las personas este estudio se hizo por Fundación UNIR por la Derechos Humanos de Bolivia y por y financiado por la Unión Europea nos arrojan datos muy preocupantes ¿sí? y nos va nos va separando los delitos por cada una de las provincias ¿sí? la más este la más la que más reportó más delitos fue Cochabamba con doscientos noventa y nueve casos cuatro exclusivamente contra contra la informática la gran mayoría de los delitos aquí en Cochabamba o allá en Cochabamba fueron relacionados con delitos de naturaleza sexual ¿sí? es de de acoso etcétera etcétera los relativos a ello y aquí podemos déjenme ver si encuentro rápido la clasificación que tenemos aquí como como un dato genérico pero la la provincia que no reportó delitos informáticos en su región no es porque no tuvieran delitos es porque no tenían acceso a internet para poder responder la encuesta esto es terrible que quieras recoger informes y que la autoridad judicial no tenga cómo reportar los informes porque no tiene acceso a internet ¿sí? bien de 2019 a 2020 hubo un aumento de 450 300% en aumento de los delitos si vemos esto van tres años y el aumento fue parcial en ese primero de estos cuatro años tenemos ahorita dos años de pandemia esta esta pandemia lo que ha provocado a menos de lo que comentamos hace rato es que los delitos aumenten el acometimiento delictivo se vea con mayor abundancia con mayor número en todo en todo el mundo no solamente en Bolivia ¿y cómo nos va en México? como todo como muchas cosas malas que tenemos aquí en México está el aumento de los delitos y es por estas razones que les acabo de comentar de ransomware y otros delitos cibernéticos tan solo entre los diecientos el dieciocho de septiembre de este año y el veinte de octubre se reportaron dos mil doscientos dieciocho ataques contra ciudadanos y siete mil casi ocho mil contra instituciones privadas y públicas aquí tenemos un grave problema porque sacar porque sacar estadísticas de un delito cuya base es un colchón de agua es muy difícil y después ¿y por qué? una sola razón de las tantas que encontramos aquí muchas empresas no dicen que sufrieron un ataque informático ¿por qué? ¿por qué? porque esto espantaría a sus clientes resulta muy claro que una empresa vamos a suponer empresas de seguridad son las más atacadas cosa curiosa las empresas que te ofrecen seguridad son las que más ataques eso es por un lado pero por otro lado también tenemos la estrategia de venta de las empresas de seguridad cuando a ti te venden un software de seguridad para tu empresa esa compañía que te vende el software de seguridad ya tiene un virus que puede penetrar ese sistema de seguridad y te dice esta es nada más para este año para el otro año tienes que comprarme la actualización de este software y ya te lo está vendiendo te está instalando el de este año y ya te está vendiendo la actualización ¿por qué? porque ellos saben que ya tienen un virus que puede penetrar esa seguridad es cuestión de oferta y demanda es cuestión de qué tan seguro uno se quiere sentir con sus datos o qué tan seguro quiere uno tener sus datos otras estadísticas de este mismo de este mismo 2020 dice que aquí a septiembre de septiembre octubre del año pasado la guardia nacional recibió dos mil 218 reportes de ciberataques debo decirles que aquí la guardia nacional tiene un departamento de la misma guardia de la misma policía dedicadas a esto dedicadas a vigilar y a perseguir a estos delincuentes no resulta sencilla esa tarea no resulta fácil porque las instalaciones el hardware que se ocupa los software que se requieren son muy caros son cuestiones muy costosas y en constante actualización ustedes cuando tienen una computadora una laptop que ustedes tengan ahí enfrente de ustedes su laptop si no es que la acaban de comprar en este año en junio de este año esa computadora ya no está actualizada ni en software ni en hardware ¿qué ha sucedido en nuestro país? los sistemas de pago interbancarios han aumentado en gran medida porque uno ya no quiere ir al banco ya no quiere ir a las instituciones bancarias hacer fila para hacer un trámite bancario todo lo hace a través de su teléfono celular todo lo hace a través de internet esto también ha traído graves problemas y un aumento en la seguridad un ciberataque cada 39 segundos según la Interpol ¿sí? y se han incrementado en un 600% durante la pandemia del coronavirus es decir tenemos números nada halagadores este por parte de de las conductas llamadas delitos ¿no? uno de los más comunes fíjense cosa curiosa en este estudio que encontramos aquí no han aumentado las formas de los delitos sino han aumentado los delitos de las conductas que ya tenemos identificadas como el phishing el malware el ransomware son conductas que ya fueron identificadas y que se han aumentado ¿sí? han crecido hasta en un 500% según informe de Contalina bien llegamos aquí a una parte muy 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 paradigmática les decía hace rato en materia penal lo que lo que revisamos nosotros es la conducta humana la conducta de las personas y a esa conducta le ponemos dolo omisión acción etcétera etcétera el derecho penal es una de las de las áreas más bonitas del derecho es una de las más apasionantes en el derecho cuando uno entra a la carrera de derecho lo primero que te dicen los vecinos tus amigos tus parientes mira tengo quien me saque de la cárcel porque así lo identifican al derecho como algo que te priva de la libertad bueno eso es derecho penal y solamente es una es una de las áreas del derecho bien nosotros los penalistas hablamos de la conducta cuando nos referimos a tipificar algo en el código penal y ponerlo ahí como del sí pero ojo con esto Europa que nos lleva muchos años adelantados en la tipificación penal en este momento ya habla del procesamiento de las personas morales incluso en nuestro país con el nuevo sistema de justicia penal justicia penal oral hay un capítulo el último capítulo del código nacional de procedimientos penales que habla de la forma de sancionar a las personas morales sí es decir estamos hablando de sancionar a personas ficticias a personas jurídicas sí y vamos ahora a hablar de la conducta que puede ser culposa en materia de delitos informáticos hablamos y pongo el ejemplo puse aquí que fue un joven de apenas 15 años de edad quien entró y atacó y vulneró sí los sistemas informáticos del departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica fíjense de lo que estoy hablando del departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica vulnerados por un jovencito de 15 años esto es algo bien importante porque aquí nos lleva a otra reflexión en cuanto a la tipificación penal quien puede cometer un delito los adultos los especialistas quien puede cometer un delito en materia penal decimos que todos somos sujetos potenciales de sujetos activos de un delito sujetos potenciales activos de un delito todos podemos cometer un delito es más todos los que estamos oyendo ahorita esta plática hemos cometido algún delito alguna vez en nuestra vida nadie puede decir yo no como no no tenemos tiempo si no se lo demostraba en este momento bueno otro de las de las cuestiones es no vamos a hacer todo el estudio dogmático del delito penal porque no nos alcanza el tiempo una de las cuestiones es es plurisubjetivo o es unisubjetivo es decir se requieren varios sujetos para actualizar el delito no no son unisubjetivos son plurisubsistentes o unisubsistentes con una sola acción con un solo clic del teclado cometemos un delito abusados con estos jóvenes o no un solo clic del teclado podemos incurrir en un delito tipo el tipo penal es abierto o es cerrado en la gran mayoría de los países de Latinoamérica el tipo de intrusión en las redes o en la o en la información si es abierto porque no establece las formas de intrusión en los sistemas de internet o en los sistemas de información que agrupan las las empresas o las personas naturales bien hay otras cuestiones que están alrededor de si es o no delito por ejemplo que nuestros teléfonos celulares no se escuchen ustedes podrán pensar no este profesor ya se volvió loco como que nos va a escuchar el teléfono si 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 es más en la el hace tres años en un en un en un en un evento de esta naturaleza en Bolivia les dije sáquenle la pila a su celular sáquenle la pila a su celular y vuélvanse la poner y el celular va a tener la misma hora la hora correcta les dije se acuerdan bueno entonces ahora nos dicen que el celular nos escucha cuando tú entras a Facebook o a una red social donde hay publicidad esa red social te está alimentando de las de las necesidades que tú manifiestas de manera verbal hagan el experimento busquen aquí en YouTube busquen el tutorial los celulares nos escuchan a luego mostrarnos en publicidad hasta dónde es delito esto hasta dónde podemos considerar esto como delito lo tenemos tipificado se puede tipificar quién debe de tipificarlo además bien vamos ahora a una vez que ya tenemos las tipificaciones penales en nuestros países pruebas del delito sujetos del delito y objetos del delito número uno las ciencias forenses han avanzado muchísimo han avanzado muchísimo si tanto es así que en el cuchillo con el que matan aquel sujeto con el con el que lo privaron de la vida a cuchilladas ya no requieren ya no requieren las huellas digitales del agresor el agresor puede agarrar el cuchillo limpiarlo y ponérselo a la víctima para que parezca suicidio que se que se murió se suicidó de veinte cuchilladas la víctima ¿no? pero hay algo muy importante las ciencias forenses y el avance de la ciencia forense ya no me interesa a mí tu huella digital a mí me interesa tu ADN en ese cuchillo fíjense el avance de la ciencia forense no sucede este avance en en los procesos o en los delitos que se están procesando en este momento de los delitos derivados de internet o del uso de internet es bien difícil ahorita determinar quién entró a mi computadora desde dónde entró y cómo se llama el sujeto que cometió esta intrusión es casi imposible en este momento ¿y contra qué nos estamos enfrentando en la tipificación penal para demostrar estos delitos? número uno el acceso a o interceptación ilícita el descubrimiento y revelación de secretos acceso ilegal informático puede ser relativo a consumidores interferencia en los datos de sistemas informáticos daños informáticos ataques informáticos y la falsificación también falsificación de monedas sellos efeitos timbrados fabricación o tenencias de útiles para falsificar y la usurpación del estado civil fraude informático como la estafa bancaria estafas con tarjetas de crédito débito cheques de viaje y otro tipo de estafas delitos de naturaleza sexual como el exhibicionismo la provocación sexual el acoso el abuso corrupción de menores o discapacitados pornografía entre menores delitos de contacto mediante tecnología con menores de 13 años con fines sexuales amenazas y coacciones amenazas amenazas a grupos étnicos culturales o religiosos las coacciones delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y delitos contra el honor calumnias y furias y delitos contra el derecho de la propia imagen miren son tan variados son tan variados pero los tenemos identificados porque estamos hablando de la red legal de la red a la que nosotros podemos entrar a la red de la cual estamos haciendo uso para aprender en este momento pero hay algo terrible en todo esto existe la deep web no sabes que es la deep web no no lo busques desde tu celular ni desde tu computadora porque desde el momento en que pones tú la búsqueda en tu computadora deep web hay un foco rojo que se prende en internet y te conviertes en sujeto de investigación si busquen desde un café internet que es la deep web y se van a aterrar de lo que hay en la deep web es decir tenemos ah y para esto van a encontrarse cuando investiguen de la deep web a un iceberg una figura de un iceberg y el 20% del iceberg está fuera del agua el 80% está por debajo del agua ese 80% es el contenido de la deep web y esa pequeña punta que sale es las redes normales en donde encontramos todos estos delitos vean la dificultad que tenemos entonces es terrible es terrible las cuestiones que van que existen en la deep web porque no desaparece porque no se ataca la deep web señores también participan los gobiernos en la deep web esto es algo terrible que tenemos que enterarnos por estos medios la comparativa ya la la vimos hace rato y nada más vamos a hacer un repaso somero hablar por ejemplo en términos generales de latinoamérica venezuela ofrece definiciones y conceptos muy claros alrededor de los de la tipificación penal de los delitos informáticos colombia también creó este a pesar de las acciones relacionadas con los delitos informáticos este a los agravos un capítulo de agravamiento de los delitos informáticos Perú también este ha avanzado bastante en esta en esta área de tipificación penal de los delitos sobre todo en el avance del personal dedicado a la investigación criminal y tenemos a Bolivia con dos tipificaciones penales que una no va más allá de cinco años de prisión y la otra tipificación ni siquiera ni siquiera habla de privación de la libertad entonces estamos frente a un avance tecnológico y científico y nuestro derecho penal está quedándose rezagado esto es la verdad esto es lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes de derecho proponerle a nuestros congresistas una legislación seria alrededor de los delitos informáticos entonces si nosotros ya entendimos esto que es algo muy importante regular los delitos en internet y todas las acciones que se pueden cometer en contra de la ciudadanía por parte de personas que nada más están haciendo el daño haciendo uso de las redes para hacer el daño nosotros como estudiantes debemos empezar a impulsar esto y darle carta a nuestros congresistas y hacerles ver que necesitamos adherirnos como países al convenio de Budapest que establece las normas mínimas de regulación de derecho penal en internet ustedes que me están oyendo ahorita y que tienen toda la fuerza y toda la vitalidad como estudiantes deben organizarse alrededor de esto con sus profesores es más al estar ahorita participando con ellos se me ocurre la idea de generar un diplomado continuo entre Perú Bolivia y México un diplomado continuo para el estudio de los delitos y del derecho informático que le parece doctora Arenas que le parece doctora María Guzmán que los tres profesores generemos un diplomado continuo para nuestras universidades en materia de derecho informático y que no quede en esta en esta en esta charla en estas conferencias que son muy cómodas que son muy me agradan muchísimo y que nos agradan a todos sino que surja algo de esto que surja algo que nos impulsa a todos y que lleve a nuestros países ya no es a las futuras generaciones a decir que nosotros les estamos dejando algo en la en la en nuestros tatarabuelos lucharon por nuestras libertades porque nosotros en este momento no seamos esclavos nuestros padres lucharon por los derechos laborales por las libertades a ustedes jóvenes que están oyéndome que nacieron que son nativos de los sistemas digitales ustedes nacieron del 2000 para acá jóvenes ustedes nacieron en estos sistemas a ustedes les toca luchar por los derechos de internet y por la seguridad y por su seguridad jurídica en internet son esta nueva generación que va a luchar por esta cuarta revolución industrial por eso por eso le propongo a mis a mis compañeros no lo nable y prestigiado doctor arenas y la insigne profesora guzmán que hagamos un diplomado continuo en las tres universidades y nos pongamos de acuerdo para seguir con un con un trabajo que arroje este este un producto social definitivo en las en la siguiente definición pues encontramos la regulación de méxico méxico tiene definido en su código penal los delitos informáticos y se refiere en grandes a grandes temas la revelación de secretos el acoso sexual alteración y manipulación de identificación delitos en materia de derechos de autor engaño telefónico falsificación de títulos pornografía suplantación de identidad delitos equiparados al robo y además tiene diversas regulaciones en leyes distintas como la ley de distribución de créditos ley de seguros y fianzas ley de mercado de valores etcétera y es aquí donde cabe preguntarnos a nosotros los los doctrinarios del derecho penal es necesario establecer una todo un capitulado de derecho informático o establecer en las áreas de derechos distintas que son especializadas la injerencia de la informática para hacer daño o para agilizar ya sea las audiencias ya sea los convenios internacionales ya sea de lo que se trate de resolver es cuando aquí nos planteamos esa situación nosotros los penalistas es necesario crear alrededor de algo de un fenómeno social algo llamado derecho bien nosotros enfrentamos en México algo un problema sumamente difícil de atender que es que estamos divididos en estados en el país o en provincias como le llaman en América Latina y en estas provincias tenemos cada una un código penal y cada una de estas provincias reacciona a los fenómenos sociales que son considerados delitos por ejemplo hace poco el Estado de México saca algo llamado ley Olimpia que son modificaciones a distintas leyes y esta ley Olimpia ¿por qué sucedió? una jovencita que se vio afectada psicológicamente terriblemente llamada Olimpia porque su novio publicó unos videos que tomaron cuando se amaban cuando estaban juntos y después se separaron y el individuo este nefasto publica sus videos ella estuvo a punto del suicidio lo comenta en un video en dos ocasiones hasta que no sus padres tomaron la decisión de ir al Congreso y que se modificó porque no era delito eso en esa provincia entonces sus padres tomaron la bandera y convocaron al Congreso y un montón de jóvenes como ustedes fueron hasta el Congreso y presionaron a los congresistas hasta que no hicieron la ley Olimpia que permite que no permite mejor dicho que no permite que se difunda exponga divulgue almacene comparta distribuida imágenes audios o videos de contenido real de una persona desnuda total o parcialmente y así impreso grabado digital sin consentimiento de la víctima es decir vean como una conducta específica específica ya se encuentra en un código penal de los treinta y tantos códigos penales que tenemos en México entonces esa es una de las grandes dificultades que tenemos política criminal ya vamos a terminar ya vamos a terminar política criminal ¿a qué se refiere con política criminal? todos sabemos los que estamos aquí oyendo al menos los docentes sabemos que la política son todos los esfuerzos que hace un Estado para el cumplimiento de un objetivo en beneficio de la sociedad entonces al hablar de política criminal estaríamos hablando de la política que hace un Estado de los esfuerzos que hace un país para combatir la delincuencia entonces si hablásemos en este momento de que los países de Latinoamérica han progresado y han conseguido avances en la lucha contra el crimen estaríamos hablando de números positivos o de buenas acciones de política criminal cosa que ningún país de Latinoamérica podemos presumir entonces si los delitos en general no hemos podido disminuirlos o hablar de su detención de no progreso en aumento no podemos hablar de algo positivo en ninguno de nuestros países menos aún en un fenómeno social como lo es la informática cuyo uso se ha expandido esto nos habla de que los gobiernos necesitan hacer dentro de su política criminal un apartado especial para esto para la política criminal en materia de delitos de internet bien tenemos ahora las acciones preventivas ¿cómo podemos prevenir los delitos? hay dos consejos uno que te da la iniciativa privada y otro que te da el gobierno aquí tenemos los de la iniciativa privada ¿cómo evitar? ser víctima de delitos uno actualizar actualizar tus sistemas de protección enseñar a los niños el uso correcto de internet no abrir spam usar contraseñas seguras tener siempre una copia de seguridad de tus datos no procurar no subir tu información personal a las redes y usar un antivirus este tipo de acciones nos da la iniciativa privada también el gobierno nos da algunos paradigmas algunas cuestiones a seguir para nuestra seguridad por parte aquí las acciones preventivas nos habla la policía federal de México permitir las actualizaciones automáticas de tu software evitar el uso de computadoras públicas utilizar contraseñas seguras evitar abrir y descargar información contenida en correos electrónicos de origen desconocidos y en fin instalar filtros parentales a los menores y aquí tenemos las acciones preventivas o las las cuestiones señaladas por parte del gobierno de Bolivia en 2017 declara la propuesta en marcha de una estrategia nacional de seguridad cibernética como prioridad para el país para Bolivia además el decreto supremo 2.514 de septiembre de 2015 ya había establecido la creación de la agencia del gobierno electrónico y tecnologías de información en Bolivia es decir Bolivia si tiene conciencia de que si necesita avanzar en esta regulación de los delitos informáticos si hay esa conciencia y si debemos avanzar como un conjunto de países que necesitamos establecer una política para la prevención de estos delitos bien estas son ideas generales que les dejo aquí y que les dejo en términos de derecho penal y de delitos informáticos queda mucho material como todos sabemos queda mucho material en la palestra queda mucho material en la mesa también en este cierre ya quiero decirles que hay una el departamento de Cochabamba a través de algo llamado Ciudadela Científica Cursos de Internet para Todos tiene un curso de seguridad y delitos informáticos aquí está miren este texto está este gratis está en Internet si ustedes no lo encuentran o no lo tienen se lo voy a hacer llegar al doctor Arenas este a través de un documento PDF para que lo distribuya entre quienes participaron en este en esta en esta fiesta de derecho en esta reunión cultural alrededor de ella bien sin más pues hasta aquí llego si tienen alguna pregunta alguna duda estoy a sus órdenes sigo a sus órdenes indefinidamente mientras sean estudiantes de la de la Universidad del Alto y de la Universidad de donde proviene la doctora Guzmán estamos a sus órdenes y con las propuestas abiertas sobre la mesa espero sus sus preguntas y muchísimas gracias por su invitación y siempre estaré a sus órdenes y dispuesto gracias excelente participación doctor Julio César bien vamos a pasar a lo que corresponde a las preguntas por iniciativa de la doctora María Guzmán vamos a trabajar en una mesa de onda voy a pedirle la colaboración de nuestra compañera Milka si es que hubiese preguntitas en el chat por favor nos podrías leer a Milka para que así vayamos avanzando bueno ahí también ha levantado la mano Freddy me colaboras por favor ahí ha levantado la mano nuestro compañero Zainaldo Zainaldo tiene una preguntita vamos Zainaldo ahora sí no sé si Zainaldo ya puedes habilitar tu micrófono Zainaldo ¿estás ahí? ¿estás ahí? compañero Zainaldo muy buenas noches los participantes pueden habilitar su micrófono por favor y hacer las respectivas preguntas muy buenas noches mi nombre es Emma Pinaya podrían corroborarme si se me puede escuchar sí compañero bueno agradecer al doctor por la excelente ponencia juntamente a la doctora gracias por brindarnos sus conocimientos bueno justamente esta área es lo que realmente ahorita me está importando porque mire yo soy víctima de delitos informáticos mi persona sufrió un robo de 57 mil bolivianos por el Banco Unión le voy a comentar cómo ha sucedido esto mire esto llega a ser así hay una telefonía que se llama Tigo ya en ese momento de la fecha 10 mi la línea mi línea Tigo dejó de funcionar alrededor de 5 horas me aproximo a las oficinas del empresa Tigo indicando el por qué está pasando esta situación me indica que podría ser que el chip está dañado y me lo cambian por uno nuevo ya a proceder de eso ellos no me indicaron que podía estar pasando algo con mi con mis datos mire yo me aproximo después de recuperar mi línea me aproximo a los cajeros del Banco Unión para retirar un monto de dinero pero supuestamente me sale que ya no tengo saldo y hago la denuncia correspondiente al Banco Unión y de ahí proceden a darme la respuesta después de 5 días 5 días hasta que al final no me han dado una respuesta exacta siendo yo la propietaria de la cuenta no me han podido dar el nombre de la persona a quien se ha hecho el depósito solo tengo un número de cuenta pero más no tengo el número el nombre de la persona más allá me pidieron que solicite un requerimiento fiscal para que yo pueda acceder a esos datos pero aún se le ha llegado a presentar pero no me han podido brindar esos datos yo no entiendo qué está pasando con el sistema del Banco Unión y el sistema de Tigo porque ahí sí se podría indicar que sí se han vulnerado datos de mi persona y hasta el momento no tengo resultados absolutamente de nada bien creo que ahí en usted es de Bolivia creo que está la policía especializada tienen este departamento especializado en delitos informáticos esto es por un lado esto es por un lado usted ya ya debió haber hecho esa denuncia ante esta policía especializada y esto es por un lado por otro lado lo que se debe de hacer aquí es subir a las redes sociales y que compartan con todo mundo esta situación el banco debe de saber debe de enterarse de que esto no se va a quedar callada a usted y que todo mundo se va a saber quién es ese es el pillo que está detrás de todo esto porque permítame decirle algo en México aquí en México sucedía un sistema de robo de personas entraba alguien sacaba una cantidad de dinero y salía del banco y en cuanto salía del banco caían los asaltantes quién les avisaba cuánto dinero llevaba esa persona exactamente porque lo que hay que hacer es denunciar públicamente y penalmente a estos sujetos los tienen que descubrir aquí en México hasta que no insistimos a través de las redes sociales y a través de las denuncias penales sí es que el banco tomó acciones y dijeron no, no, no por supuesto que hay alguien participando si hay alguien del banco participando en esto perdón lo mal pensado pero somos los penalistas bien mal pensados doctor justamente eso es lo que yo he llegado a deducir que hay personales que sí están brindando nuestros datos porque mire el monto que se me ha sacado ha sido el monto exacto que tenía yo en la cuenta 57 mil bolivianos claro entonces ¿qué le ha podido proceder eso? porque hay que denunciar penalmente al banco también doctor porque para ingresar a la a Unimovil que es un sistema que tiene el banco es difícil necesitas varios códigos claro yo no entiendo cómo le han podido proceder y justamente hoy tuvimos una reunión con tres señoras que estamos con el mismo modo operandi Tigo y Banco Unión justamente le dijo a uno de los funcionarios si se ve fácil vulnerar los datos hágalo usted le pasó el teléfono y no lo pudieron hacer pero sin embargo podemos deducir que sí son funcionarios de ahí que están vulnerando nuestros datos y creo que esto es un delito y que y que Banco Unión debería investigar y no darnos las largas porque mire ya no somos ya no soy una somos varias que digamos que son que tenemos el mismo modo operandi Banco Unión no denuncia a Banco Unión denuncia a Banco Unión a los funcionarios de Banco Unión cuando ellos sean jalados por la policía van a empezar a salir van a empezar a aparecer las cantidades de dinero desaparecidas ya muy bien doctor y mire ahorita por ejemplo con los requerimientos que estamos solicitando para pedir el extracto el IP el email las bitácoras tampoco se nos está proporcionando yo no entiendo por qué el banco está vulnerando nuestros derechos realmente debería proporcionarnos y llegar a un punto donde nos está indicando si este tipo de delitos ha pasado pero sin embargo se han lavado las manos hemos hecho una denuncia entre tres personas a un canal que es de Gonzalo Rivera de Bolivia de la ciudad de La Paz de ahí han llegado a aproximarse como 16 personas con el mismo modo operante el mismo y hasta el momento todos tienen la misma respuesta nadie ha podido llegar a un punto donde el banco diga para evitarnos algunos problemas dañar imágenes del banco solucionemos pero sin embargo no se ha dado nada hasta el momento y es que los directivos del banco no van a actuar hasta que no cierta la lumbre cerquita y cuando van a sentir la lumbre cerquita cuando ustedes hagan público esto doctor muchísimas gracias y yo tengo pensado hacerlo público ya juntamente con las personas porque mire no somos solo de La Paz sino hay personas que es de Santa Cruz de Trinidad de Tarija de Cochabamba de Sucre y es un poco difícil que esas personas vengan aquí a la sede para hacer la denuncia pero sí ya estamos llegando ya a eso porque mire aquí se ha vulnerado derechos se ha vulnerado nuestros datos y hasta el momento no tenemos y con lo que nos acaba de dar en la exposición doctora estamos en cero con nuestro código penal yo creo que me permite me permiten opinar al respecto doctora muy buenas noches buenas noches sí yo quería preguntarle sobre visto de otro punto como derecho de consumidor Indecopy tienen el instituto de defensa del consumidor en Bolivia porque los servicios bancarios son parte del consumo y ustedes son consumidores en todo caso también debería haber en el caso de Perú se hace una se le cita a la empresa al banco y se hace una conciliación porque también es responsabilidad del banco por lo que nos cuenta ¿no? eso también podría ser no sé si existe Indecopy o defensa del consumidor en Bolivia ¿con qué nombre está? porque debe existir doctora justamente en el momento que nosotros realizamos la denuncia pública se pudo contactar el viceministro de defensa al consumidor y nos indicaron que se iban a hacer cargo pero mire estos casos van desde mayo y hasta el momento el viceministro no nos ha dado una respuesta o cómo ibas a realizar nada estamos en el limbo y a través de conciliación su ley de conciliación le permite conciliar porque esto es un conflicto ¿no? para llegar a la ley de conciliación bueno a esa etapa perdón necesitamos demostrar que no fuimos nosotros quienes hemos aprobado esta transferencia ilícita conciliación extrajudicial conciliación extrajudicial como medio alternativo antes del proceso judicial doctora yo quisiera llegar a esa etapa pero mire que el banco nos da a largas y no nos da despuestas pero esa etapa la piden las partes que tiene conflicto una de las partes la que pide ¿cómo se maneja ahí? quizás se maneja de otra manera pero acá en Perú es voluntario y hemos invitado a bancos AFP a llegar a ese acuerdo a esa solución bueno por el momento doctora no no nos han dado eso entonces tiene que cambiar la norma porque hay dentro del ministerio de justicia también hay una defensa de protección de los datos ¿no? hay mucho cambio por hacer yo estoy segura que va a encontrar pronto si forman un colectivo civil presentan ese proyecto del congreso cuenten con nosotros por mi parte cuenten conmigo todo lo que le pueda apoyar muchísimas gracias doctora éxito gracias doctora gracias le agradecemos a la compañera Emma también levantó la mano el compañero Carlos Aguilar compañero vamos con su pregunta buenas noches y muchas gracias inicialmente felicitar en todo caso la participación de los panelistas magistral las exposiciones la verdad es de mucho interés y mucha importancia justamente sino que toda la población en particular la población boliviana en todo caso asuma ya un conocimiento con mucha mayor responsabilidad de lo que es en todo caso el derecho digital y con énfasis en todo caso desde la perspectiva mínima del derecho penal permítame aclarar lo siguiente si no es dispuesta la compañera que bueno me antecedía efectivamente a nivel nacional ha comenzado a circular justamente este tipo de noticias diferentes entidades bancarias están justamente están descuidando lo que hace a las a las a las ciberseguridad o seguridad informática que hacen en todo caso al uso de todos sus sistemas informáticos por estas entidades financieras bueno sino para aclararle a la compañera que antecedía antes sino de justamente poder establecer que el acto pueda configurarse y constituirse como bendito es que debería ser debería haber iniciado en todo caso su reclamo ante la ASI que es justamente la autoridad del sistema financiero del país y agotada esta instancia y poder si no aperturar en todo caso un proceso penal contra las entidades financieras en todo caso que está generando el juicio por otra era la consulta la siguiente en todo caso a los autoristas en particular en todo caso al doctor bueno en el estado plurinacional de Bolivia de acuerdo y conforme en todo caso nuestra conciencia política del estado que es la misma que pregona sino que nosotros como estado vamos a velar vamos a velar en todo caso sino la promoción de las tecnologías de información de la comunicación en función a empoderarnos y hay un particular que maneja en todo caso la constitución respecto a la ley justamente que regula todo este ámbito que hace a la soberanía tecnológica en ese entendido se han promulgado la ley 164 que justamente establece el uso de tecnologías de información y comunicación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado incluso esta ley va un poco más allá justamente bajo este denominativo de soberanía tecnológica establece de que debemos como estado nosotros y los estantes y habitantes migrar si vale el término el uso de software propietario solo privativo a zona libre es así que esta ley ha establecido perdón a partir de esta ley se ha establecido sus reglamentos y en sus reglamentos incluso se ha se ha delimitado y se ha temporalmente y se ha determinado de que las entidades públicas por ejemplo tenían hasta este año para migrar todos sus aquellos software que tuvieran bajo licencia privativa libre por un lado bueno tengo entendido si mal no me equivoco ya ya ha vencido este 2021 este plazo enero de 2021 y por ende ya se estaría en todo caso transmitiendo incluso esta disposición normativa por parte de lo que hace el ejecutivo y otras ahora la consulta es la siguiente al doctor Torres es si no hablando de la experiencia de más del país de México es prudente es pertinente en todo caso que como estado nosotros tengamos que tengamos que si no hacer uso de este software libre en todo lo que hace la gestión la gestión informática desde el ámbito administrativo del ámbito ejecutivo laboral y todos aquellos que implican en todo caso a una no sé a una persona y su quehacer cotidiano más aún si es que se ve involucrado en todo caso las entidades las entidades públicas en su totalidad de acuerdo a la experiencia de México usted cree que es prudente es pertinente no nos genera ningún tipo de perjuicio esa es mi consulta muchas gracias doctor bien hace poco me consultaron lo mismo aquí en México pero fueron unos un cliente quien me lo planteó de esa manera hay un software que me ayuda a administrar mi negocio es un software libre que bajé de internet y ahí tengo mi contabilidad y manejo mi contabilidad el gobierno me dice que debo de tener este software para vigilar el gobierno digo el haciendas me obliga a tener este software para rendirle cuentas y pagarle mis impuestos aquí la respuesta es que le dije a esta persona es que forma parte de tu contabilidad y forma parte de tu contabilidad lo que dice la ley lo fuimos al código fiscal forma parte de tu contabilidad esto 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 y esto el software no entonces si el software te está ayudando para llevar a cabo tus actividades del diario que viene y más si es un software libre porque en un software libre tú puedes participar de la mejora de ese software si linux tiene por ejemplo un software libre el linux es uno de los más avanzados que hay porque todo mundo en todo el mundo le está aportando algo al software eso es por un lado por otro lado qué tan recomendable es que lo tenga el gobierno el gobierno no no puede tener ese tipo de software libre no puede hacer uso de ellos ¿por qué? porque la información que maneja el gobierno es de vital importancia es información delicada de los ciudadanos si de nosotros no puede ponerla en manos de un software libre número dos y número tres cuando soy particular puedo hacer uso de software libre es decir que no tiene restringidos los derechos de autor si adelante pero no sabes en manos de quién estás poniendo tu información esto es algo muy delicado muy peligroso por ejemplo nosotros ahorita nos estamos comunicando a través de Zoom no tenemos una red una red privada ahorita debiéramos estar en una red de una red que nadie puede intervenir nada más que nosotros como profesores y como alumnos sin embargo estamos usando una plataforma libre alguno de nosotros pagó una suscripción tu servidor tiene pagada una suscripción a Zoom para tener la posibilidad de dar todo el día clases en esta plataforma esta plataforma es de alguien alguien la usa alguien es propietario y no le puedo modificar nada por ejemplo no puedo hacer en este momento que aparezcan mis clases de repente aquí en pantalla y luego citar a otra persona y que venga y no puedo hacerlo porque no es mía este software no es mío sin embargo estamos haciendo uso estamos avanzando en el conocimiento estamos disfrutando de esto gracias a un software que puedo alquilar entonces si tú me dices que estás usando un software libre está bien úsalo haz uso de él pero ten mucho cuidado con lo que pones en el software puede ser información muy importante para ti para tu empresa o para las personas que están alrededor de ti cuántos de nosotros no tenemos en nuestro celular fotos de nuestros hijos fotos de nuestra casa fotos de nosotros que no son públicas sin embargo el software que tiene ese teléfono no es nuestro si ustedes revisan el contrato de Facebook el que firmamos todos cuando entramos a Facebook y decimos que sí dice ahí ese contrato que las fotos mis fotos las que tomo con mi celular desde Facebook no son mías no son de mi propiedad son propiedad de Facebook oye pero es que es mi imagen soy yo y eso que la foto cuando tú firmaste esa app cuando tú pusiste ahí que sí aceptabas los términos estás diciendo que todas las fotos que tomes con Facebook son propiedad de Facebook entonces es algo difícil de decirte no lo uses cuando la empresa tiene acceso a ello y sin gastar más o sí úsalo pero úsalo con las las prevenciones pertinentes es cuanto gracias doctor gracias doctor también que no sé si tenemos alguna otra pregunta de parte de los compañeros ahí tenemos un compañero señal compañero señal por favor vamos un poquito más puntuales con las preguntas compañero estamos ya sobre la hora por favor después de compañero Reinaldo continuemos con las preguntas que tenemos en el chat por favor son también muy importantes muy buenas muy buenas noches de acá desde Bolivia muy agradecidos con la doctora María desde Perú y con el doctor César desde México muy agradecidos una pregunta muy puntual doctores doctores cuál ha sido la política gubernamental que ha funcionado tanto en Perú como en México para luchar contra ese delito doctor gracias primero las damas muchas gracias uniendo el tema anterior como señala el doctor Tobat estamos doctor Torres Torres estamos dejando que Google domine todo ya no hay nada privado desde que salimos de la puerta de nuestra casa la cámara las todo tiene el control de todo de nuestras direcciones celulares y todo eso bien respondiendo a su pregunta las políticas públicas que se han aplicado aquí en el Perú han ido de la mano con el ministerio del interior a través de la ley de delitos informáticos 30 096 y su modificatoria la 31 71 en el año 2015 octubre y enero también ha habido un desarrollo en el campo de la violencia prevenir la violencia a través de medios digitales incorporándose en el código penal tres nuevos delitos el acoso cibernético el chantaje cibernético o sexting y la exposición de material íntimo sin consentimiento también un cambio en la ley servir que es la ley de los funcionarios públicos en los cuales también se considera un tipo de acoso el que sea por medios digitales entonces en conclusión el estado peruano a través de la delegación en la producción de normas de derecho ha considerado el medio por el cual está contribuyendo con la lucha de los delitos informáticos y destacar también la labor de la policía nacional del perú junto con los grupos terna que son los grupos de investigaciones y la interpol que es los grupos internacionales hacen una labor muy valiosa en la cual me siento muy orgullosa de tener en la universidad César Vallejos alumnos que forman parte de la institución bien desde méxico se han establecido algunas políticas contra el crimen en general y particularmente contra los delitos informáticos se crea un cuerpo especializado dentro de la policía nacional este cuerpo especializado tiene las herramientas suficientes en la actualidad cuando se inició esta policía para buscar y combatir a estos delincuentes cibernéticos se han estructurado también algunos delitos como en algunos países de latinoamérica como es el caso de Perú nuevas tipificaciones que no no cuesto ahorita reproducirlos pero sí también debo dejar amén del código penal decir que en otras leyes especializadas se han establecido delitos especiales nosotros los penalistas clasificamos a los delitos puros los que están en el código penal y delitos especiales en materia de derecho penal los que aparecen diversos o esparcidos por toda la legislación te doy un ejemplo delitos fiscales están en el código fiscal delitos contra el medio ambiente en la ley general del medio ambiente delitos etcétera etcétera es más en cada una de esas leyes aparece uno u otro delito y están dispersos por toda nuestra legislación así se combate desde distintas áreas el delito informático por ejemplo la ley de instituciones de crédito o ley de bancos desde la ley de bancos se atacan a los ciberdelincuentes con especificaciones con conductas especificadas pero desde esa desde esa regulación específica también desde la ley de instituciones de seguros y fianzas de la ley del mercado de valores de la ley de títulos y operaciones de crédito así como de la ley federal de protección de datos personales y de posesiones particulares es decir todo el marco jurídico está ahí falta personal nos falta avanzar es evidente que nos falta un esfuerzo todavía más grande por ello que los invito a las tres universidades que estamos aquí participando a generar algo en apoyo a nuestros gobiernos en apoyo al conocimiento del derecho informático y establecer este mejores paradigmas para la tipificación penal de estos tipos de estos que nos han de estos importantes a